... Quien les habla, a ver si es que ya no... ...y como presidenta, Gemma Moreno. Para ustedes hoy vamos a interpretarles una monja de Punta Hidalgo, una fornilla antigua de Laldar, una mazurja de El Carrizal, Duque de Cabra y aire de Lima del Palmar. No sin antes, aprovechamos para darle la gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos y como no, aprovechamos la darle la gracias a los medios de comunicación e instrucción, a Juan Pablo Basso y a los que están por ahí por donde se escapa el culo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!